Hola mis amigos, ¿qué tal? La selección de Honduras continuó con sus entrenamientos en el centro de alto rendimiento, previo a su doble enfrentamiento contra México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF y donde también se buscará un pase a la Copa América 2024. El técnico de la selección azteca, Jaime Lozano, llamó a 26 jugadores, entre los que sobresalen Julián Quiñones, quien en octubre pasado obtuvo su carta de naturalización, que lo acredita como mexicano, tras lo cual pidió su cambio de federación para poder representar a nuestro país. En ese departamento, en la media cancha, tenemos buen equipo. Ahora, a hablar de Nidale, imagínese México con Romo, con este Chávez, que le pega bien a la pelota, Romo es otro que le pega bien a la pelota. Edson Álvarez. O sea, jamás hablan de jugadores que tienen buena calidad y que tienen buena pegada. Que son buenos jugadores. Son buenos jugadores. Y Honduras tiene lo propio. Aunque las sensaciones no son buenas, pero me han gustado las reacciones y declaraciones de algunos jugadores que no subestiman el momento. Eso es bueno, Nicolás. Eso es bueno. Que afronten con motivación, con responsabilidad, con compromiso, esta llave. Porque Honduras tiene, no sé en qué porcentaje podríamos poner esta llave, pero estamos claros del favoritín. A mí me parece que está un 70-30. En la llave, en la llave. En la llave. Pero yo, honestamente, no veo probabilidad que la selección pueda ganar un partido. Quizás empatar entre Bucigalpa podría ser viable para Honduras, pero es que cuando veo la convocación, la convocatoria que hizo Lozano, y hombre por hombre tiene mucha calidad. Y recordemos que a veces hay buenas piezas, pero no las saben juntar. Digamos que no las saben amalgamar, pero él ha venido manejando bien a este equipo de trabajo. Por lo que hemos venido hablando desde hace un buen tiempo, que él conoce a la base que tiene ahora en esta selección mexicana. Y eso le abre una pauta para saber manejar mejor al grupo que tiene. Así es. Así que mañana, de repente desfilan, vamos a ver el resto de los legendarios. Sí, bueno, se espera que se estén incorporando el resto de jugadores que hacen falta a todo lo que es los trabajos de preparación con la Bicolor Nacional ya entrando en la semana en la recta final para encarar ese partido ante la selección mexicana. Y también tengo entendido que México llegará a Honduras, justamente a Tegucigalpa, el próximo miércoles. Y lo más seguro que vendré por el charter. Sí, seguramente. ¿Cómo usualmente lo hacen? Ellos así trabajan. Así para no desgastar a sus jugadores. Ellos no usan polo comercial, ellos van con su charter, su avión, de arriba para abajo, para no desgastarse. Mientras nuestros jugadores, polo comercial, habrá que ver si también tienen polo charter. No, he escuchado que en la... El encuentro de vuelta se jugará el martes 21 en el Estadio Azteca. La nación ganadora avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones, con lo cual se clasificará automáticamente a la Copa América. Después del partido con Jamaica, contra Cuba. Con los dos, perdón, los dos partidos, creo que... Sí, porque tenía que afrontarlo. Tenía polo charter. Pero tengo entendido que a México sí se va a viajar. Charter. Sí, es lo ideal. Ya el regreso va a ser normal porque no hay prisa. Ya no tiene ningún sentido porque ya se han jugado los dos partidos. Correcto. E inclusive cada jugador tendrá que tomar su destino. Sean los del campo local como también en las diversas ligas. No, no creo. No hay posibilidad. Y la otra llave que en cierta medida está aceptarlo. Está muy inclinada para México. Sí, total. La de Honduras, México. México, Honduras. Solo esperemos que Honduras se revive, que haga un partido acá en Tegucigalpa. Pero... Así es. Bueno, sigue entrenando la selección nacional en el CAR. Y ya han llegado algunos regionarios. Ya llegó Alverellis. Ya Díaz está trabajando con el equipo Antirajar. Igual Josep Rosales. David Ruiz también llegó el sábado. ¿Fue que llegó David Ruiz? Ahí está Brayana Costa. Y ha hecho alguna labor social también en la selección nacional. Estuvieron en Mall Multiplaza. Sí, este día estuvieron en Mall Multiplaza. Haciendo una bonita labor. Una bonita labor. ¿Sí? Y... Y entonces... Hay que esperar el partido. El próximo día. Bueno, mis amigos. Hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima. Y gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.